Por qué, por qué me cambiaste Si yo te amaba Nada más me duele pensar Que solo estabas conmigo Para pasar el rato Mientras buscabas a alguien más Y así fácil me olvidaste de la noche a la mañana Hoy me encuentro medio triste recordando lo que hiciste De lo mal que te portaste y a mi corazón mentiste Al principio me hablaste y luego te hice caso Pues mi corazón flechaste y amarraste con un lazo Creció una amistad, cariño demostraste Confianza y apoyo, eso siempre me brindaste Con el tiempo aumentó, este amor que yo sentía No sé qué pasó, creo que me echaste brujería Tu amistad, que pasó a ser otra cosa Sentía algo más y no por ser hermosa La confianza aumentaba, cada vez que te miraba Todo parecía como un cuento de hadas Y así pasaron los días De ti me fui enamorando Decirte lo que sentía, es lo que estaba pensando Pensarlo un buen tiempo Yo por fin me decidí, te pedí Fueras mi novia y me dijiste que sí Me dejé llevar por aquellas tantas llamadas Por aquellos mensajes que tú a mí me mandabas Me dijiste que me amabas Y yo me la fui creyendo En recuerdo las promesas que nos fuimos construyendo De la noche a la mañana Lograste ilusionarme Nunca pensé que por otro Ibas a reemplazarme Un día por la mañana Desperté muy asustado Pues tuve una pesadilla en que te ibas de mi lado Hoy ya no quiero pensar Que de mí tú te ibas Aunque sea difícil Te tengo que olvidar Aunque me duele el corazón Hoy te doy la razón Que dejo ser feliz En otros brazos Me dijiste que lo nuestro hasta ya había terminado Te marchaste de mi lado sin haberme lo explicado Fue más de una semana en la que la pasé triste No entendía la razón Por la cual tú te fuiste Me sentía muy mal Tenía ganas de llorar ¿Valdrá la pena? Me lo quise preguntar Ya muy tarde me di cuenta que conmigo tú jugaste Ya muy tarde me di cuenta que solo me utilizaste Y ahora todo se ha borrado Ha quedado en el pasado Ya te fuiste con otro y me has dejado abandonado Si hacerme sufrir Esa era tu gran misión Te doy la buena noticia Lo hiciste a la perfección Te deseo ser feliz Porque yo lo seré De la noche a la mañana De mi mente te saqué Ya eres cosa del pasado Y has quedado atrás Adiós Adiós No te pensaré jamás Hoy ya no quiero pensar Que de mí tú te ibas Aunque sea difícil Te tengo que olvidar Aunque me duele el corazón Hoy te doy la razón Te dejo ser feliz En otros brazos De la noche a la mañana Te vas SMC Richicks Loops en el mundo Para el mundo Para el mundo 그런데 ya te vas Desde el mundo No te doy la noche a la mañana Loops en el mundo Me duele el corazón Y es que tu perfección Te doy la noche a la mañana Y es que tu perfección Gracias por ver el video.